¿Tema relaciones abiertas? Bueno, relaciones abiertas es algo que yo personalmente no haría. Más que nada porque pienso que si una pareja va a hacer algo, lo mejor es hacerlo juntos. Pero hacerlo cada uno por su cuenta, es como más que una relación abierta, parece como si fueran follamigos, ¿sabes? Entonces yo no lo veo mucho. A la que le funcione está bien. A mí yo no es algo que me llame la atención para nada. Por eso, porque si vas a vivir algo con tu pareja, mejor vivirlo juntos. Incluso aunque sea, incluso si no lo hacéis en el mismo lugar, por lo menos hablar, ¿no? Que lo sepan, pero muchas relaciones abiertas ni siquiera lo hablan. Es como que follan con otras personas, pero no dicen absolutamente nada. Pero por ejemplo, un trío, un intercambio de parejas, una orgía o algo así, si tú estás presente, sí. Algunas cosas sí. No todo, pero algunas cosas sí.